se puede decir que casi todas las encuestas le están dando al presidente louis abinader un margen más allá del 50% lo cual nos dice que va a ganar en primera vuelta ahora han salido otras encuestas recientemente entre las que tenemos y economista intelligence que esa habla de un escenario de segunda vuelta porque el presidente no alcanza el 50 igual gana según la encuesta y salió otra recientemente que le da al presidente por debajo de 50 40 y tantos ahora bien esto no cae no cae con buen buen ánimo en el palacio porque en efecto lo que se pretende es ganar en primera vuelta pero hay un dato que no menciona la oposición cuando habla de segunda vuelta y cuando cita estas encuestas y es el hecho de que la sumatoria de abel martínez y leónel fernández en ningún caso supera el porcentaje del oficialismo esto significa que de igual forma la reelección pasa en segunda vuelta y es interesante ver cómo incluso el propio leónel fernández le da le da delete a esa sumatoria usted pudiera decir bueno no es lo mismo tener a abel por su lado y leónel por suyo a tener una candidatura unificada en donde la simple esperanza de triunfo aumenta el porcentaje yo diría bueno eso es posible pero cuánto va a aumentar ese porcentaje va a aumentar más allá de un 4 por ciento un 5 lo veo difícil me atrevería a apostar que un anuncio ya oficial de una candidatura unificada entre leónel y danilo no suma un 5 por ciento más allá de del porcentaje que tienen actualmente entiéndase si leónel tiene un 24 y abel tiene un 12 estamos hablando de un 36 a ese 36 suman un 5 como mucho un 41 por ciento pero resta el ese 5 al oficialismo que está en un 50 queda 45 aún así el oficialismo gana ahora cuál va a ser el factor decisivo para que se mantenga la narrativa de que el presidente luis sabinader gana en primera y segunda vuelta el resultado de las elecciones municipales no importa oigan bien no importa cuántos alcaldes regidores saque la oposición tiene que quedar la correlación así porque la conclusión de esa correlación de cara a la población que vota es que no importa lo que haga la oposición va a perder y mantener esa narrativa es muy importante porque recordemos que el dominicano no vota para perder el dominicano una lógica realmente pendeja pero bueno el dominicano no va a coger sol no va a perder su tiempo no va a hacer fila para echar un voto para perder entonces ese dominicano que es un porcentaje considerable usted lo manipula y lo lleva a votar por usted cuando se crea la percepción de que usted es el ganador indiscutible el oficialismo necesita que las elecciones municipales evidencien que ellos a pesar de la unión de la alianza quedaron por arriba si eso no ocurre nos vamos a una segunda vuelta y en una segunda vuelta a ley de un escándalo a ley de un golpe de campaña sucia que opere en detrimento de cualquiera de los bandos yo no me atrevo a pronosticar menos aún a apostar usted es inteligente yo sé que usted comprendió por dónde van los tiros la oposición habla de que hay segunda vuelta pero no habla de que en esas encuestas que se vaticina una segunda vuelta la sumatoria de ambos candidatos no llega a ser match con la reelección la salvación pudieran ser los puntos de más que obtenga una candidatura unificada pero aún así cuando sumamos los posibles porcentajes queda a deber queda por debajo ahora la garantía de que en ambos escenarios gana el oficialismo la va a obtener con un resultado favorable en las elecciones municipales ahora puede usted comprender por qué el presidente Luis Abinader salió recientemente a las calles estoy hablando del fin de semana pasado esa lectura que acabo de compartir con ustedes es la que ha hecho el palacio y por eso es muy posible que veamos unas elecciones municipales en las que la inyección de recursos estará muy cerca muy cerca en comparación a los montos que se desembolsan de cara a una campaña presidencial sobre todo cuando hay en juego una reelección farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos mi nombre es juana bautista costa tengo 63 años y soy de bonato llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las 6 media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocito el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio, Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo yo ay Dios mío yo no fallo el tique por ningún lado aparecía el tique si la nieta me llama mamá, mamá apareció el tique y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay, porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agra 4 del otro don el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado una intervención a gran escala entre la Avenida República de Colombia la Monumental y la Jacoba Cluta que incluye unos pasos a desnivel en ambas vías de unos 580 metros y ahí vi una gráfica William con quien voy a compartir este tema una gráfica que mostraba también que se iban a dar 4 pasos para doblar a mano izquierda o derecha en las 4 esquinas de una parte de la Avenida Monumental con República de Colombia o sea esto frente al Jardín Botánico está una parte ustedes saben que ahí en el Jardín Botánico se hace un tapón entre lo que es el Jardín Botánico e Intec un tapón longitudinal que promete viabilizar el tránsito William Figuereo ¿cómo tú ves esto? Mira saludo a Nelly saludar a tu pueblo maravilloso ¿verdad? este público que siempre te sigue y realmente nosotros hemos visto que esta idea que plantea del Igne Ascensión se inscribe dentro de la solución de la problemática que embarga República Dominicana y que hoy en día prácticamente el tránsito ha colapsado en este país fíjate que las soluciones que plantea el ingeniero del Igne tiene que ver con soluciones puntuales viales y toca puntos como Avenida Los Próceres Jardín Botánico República de Colombia hasta el 13 de la Autopista Duarte todo esto está muy bien porque él está planteando tratar de descongestionar de ampliar de viabilizar el tránsito rápido a que se pueda desplazar ahora ahora lo destino de estos vehículos es donde tiene que tener cuenta el señor ministro cuando usted dirige una corriente de agua o vehículo lo que usted quiera cualquier elemento que sea hacia desde un lugar amplio hacia un destino estrecho termina teniendo el mismo resultado que tenemos hoy en día aunque se mueve un poco más el tapón más adelante pero a alguien le va a afectar quiere decir que hay que tomar en cuenta muy bien lo desemboque de esto como le llamamos nosotros como transportista ellos como ingeniero tienen un técnico un nombre técnico de esto entonces yo creo que aprovechar verdad y ojalá este mensaje lo pueda ver el señor ministro para los destinos donde se están llevando todos estos vehículos rápidamente tratamos de enviarlo hacia su destino que también esté preparado ampliamente para poder ser distribuido a diferentes lugares porque estamos saliendo de la congestión que se hace cerca de la rotonda estamos saliendo de la congestión que se hace la rotonda que está frente al jardín botánico y estamos saliendo exacto estamos saliendo del tapón que se hace en la República de Colombia con Sol Poniente ahora Pérez Ricardo entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que nosotros como técnicos de transporte podemos asegurar que si no hay un destino amplio donde puedan desplazarse esos vehículos la cola va a llegar aquí otra vez y creo que la población entiende lo práctico que estamos aplicando esto cuando tú saques todos esos vehículos que lo único que tú vas a hacer es mandarlos más rápido que se viabilice más el tránsito que puedan girar a la derecha más ampliamente que es correcto estamos descongestionando esa zona pero estamos enviándose caudar de vehículos a algún sitio que si el sitio donde van en este caso todos los que vayan por la República de Colombia y avancen hacia el kilómetro 13 se van a encontrar con la autopista Duarte al final de la jornada si comienzan en el kilómetro 13 de la autopista Duarte y vuelven a la autopista 13 porque si vamos de aquí para allá estamos hablando de allá para acá entonces igual cuando el desenlace de la rotonda se viabilice va a caer a la Kennedy aquí o cae al 9 o cae después de un T o sea fíjate que que tienen todo un destino que hay que preocuparse no estamos diciendo que no está correcto reiteramos el apoyo verdad a esta medida creo que se inscribe en la medida de solución yo lo hacía más rápido él plantea que a 3 años yo lo hacía más rápido pero van a trabajar desde allá exacto van a trabajar desde allá él plantea 3 años ahí hay medida que se puede hacer rapidísimo que se pueden ampliar en un par de meses apenas pero la cosa del estado a veces a veces así dura mucho pero el sacrificio va a valer la pena yo creo que 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 la transformación la metaporfosis que se está planteando ahí yo creo que que se inscribe hay otras medidas que nosotros hemos venido planteando que tienen que acompañar estas medidas para que puedan entonces sentir el pueblo dominicano realmente un descanso fíjate que tenemos todo lo elevado tenemos los pasos de niveles y han mejorado sin embargo volvimos otra vez y agotamos ese proceso ya está agotado ya el proceso del elevado se agotó ya el elevado se tapora de que tú entras intenta entrar elevado hasta la salida final ¿por qué? por lo mismo que te dije cuando tú no encuentras el desemboque al final como desplazar los vehículos ahí que tú tienes entonces vuelve para atrás el tapón es como el agua cuando va fluyendo y encuentra un atajo el agua se devuelve hacia atrás entonces eso no está pasando en el tránsito en República Dominicana yo pienso que hay que pensar en los desemboques tratar de que esto se amplíe buscar que hayan destinos que puedan desplazarse rápidamente ¿cuáles? yo tengo algunos que puedo señalar a través de este importante espacio por ejemplo ¿qué esperamos nosotros para completar la avenida Bolívar la Roma que atraviese la Luperón y salga la 6 de noviembre no estamos esperando nada decisión del Estado que se empeñen en esto y resuelven ¿pero dice como que la Bolívar cruce la Luperón? y atraviese y salga la 6 de noviembre que tú puedas cruzar por ahí derecho porque te da geográficamente tan conectado es que hay obstáculo en el medio porque hay propiedades que eso es lo que hay que tratar de que el Estado dominica negocia con los dueños y le permitan qué sé yo cuatro carriles le doy dos pero cuando tú saliste por la Roma o lo que te fuiste derecho que caíste a la 6 de noviembre tú saliste de otro mundo tú caíste de una vía rápida entonces puede puede encontrarse vi también la solución que tanto hemos aclamado como en pintura tú sabes que eso es un tema muy fuerte para el tránsito y el transporte también vi un poquito que él tocó tímidamente yo hubiera sido más drático pero él fue tímido con la solución vial de la bandera de la rotonda que tenemos ahí en pintura frente al Ministerio de la Fuerza Armada fue tímido porque él está pensando en la solemnidad en guardar las apariencias en guardar lo que significa esto solemnemente para la República Dominicana lo que significa la bandera el monumento que está ahí entonces dice mira no quisiera tocarlo que le vamos a andar por la orilla que le vamos a andar por abajo no hombre no si hay que hacer la obra de solución vial que proyectada a que por lo menos en 20 años 25 años mantengan la vigencia y la solución hay que hacerla porque no hacemos nada con hacer una inversión a media y que no resuelva por ejemplo ahí manda un túnel desde el Ministerio de la Fuerza Armada hasta la prolongación por debajo allá manda un elevado por encima de la 27 de febrero con dirección sur-norte en la Isabela Aguiar y norte-sur que tú vengas por la Isabela Aguiar y puedas pasar la misma experiencia vivir la experiencia que está viviendo la gente de la charla de gol con ella tú pasas por tu elevado y va la valla el tapón abajo entonces yo creo que son soluciones viales que es lo que el pueblo está demandando señor el pueblo ahora mismo vota por cualquier gente que le resuelva el problema del tránsito y el transporte eso lo que tiene el pueblo ahogado ahora mismo entonces yo creo que se inscriben estas soluciones viales sin embargo debe ser más drático tiene que ser más agresivo nuestro ministro yo creo que podemos hacer más yo creo que lo que se está haciendo son medidas yo diría que que a unos años muy corto su acción de vida ¿no? podemos hacerla más amplio podemos porque están los recursos y están los terrenos todavía porque si esperaba más tiempo después va a ser apropiarse de esto para entonces ampliar la carretera va a ser más difícil cada día fíjate que el ministro decía que todavía queda mucho terreno baldío por donde se va a ampliar todavía pero si esperamos dos años más o tres años más se va a ser más difícil yo creo que en esto hay que imitar a Trujillo hay que hacer las obras pensando en 30 o 40 años y yo pienso que está la oportunidad ahora que se va a intervenir pintura que se va a intervenir la República de Colombia yo creo que hay que hacerlo entonces hacerlo profundamente hacerlo ampliamente hacerlo bien para que no haya tema con esto William en la parte final una actividad que tuvo Cento este fin de semana Día de los Reyes en la Plaza La Lira de Labrán Lincoln cuéntanos de eso mira la CNTU siempre trata de estar al lado de la familia tú sabes que en diciembre tuvimos una batalla fuerte ¿verdad? ayudando para que no hayan tantos accidentes lamentablemente ocurrieron ¿verdad? mientras en algunas casas reían escuchaban música en la otra tú escuchabas llanto llorando porque murió fulano en un accidente no quisimos nunca dar esta noticia al pueblo dominicano pero la realidad el primero de enero muchos fueron al calentado otros a hacer sancocho pero habían otro camino al cementerio y eso ocurrió porque no entendimos que no podemos andar en un vehículo bebiendo romo divirtiéndonos usando el celular mientras manejamos descuidando el volante entonces mira el resultado lamentablemente muchísimas víctimas las que cuenta el estado y las que ocurren de verdad que están hoy en día sepultados no debimos tener unos reyes de luto debimos tener unos reyes de gozo y alegría pero no obstante a esto los niños no tienen culpa tuvimos que nosotros pues contribuir como otros dominicanos de los tantos dominicanos buenos que agarran verdad algo de recursos de lo que tienen y entonces hace una actividad nosotros hicimos una actividad en el parque de la lira y otra en la 6 de noviembre en Jaina distribuyendo juguetes alusivos al buen desenvolvimiento a la paz con un mensaje inofensivo no armas no ningún tipo de cuchillo ni nada eso plástico sino que un carrito para jugar con un mensaje de que ellos le lleven a sus padres el mensaje de que use un vehículo eléctrico tuvimos el apoyo de nuestro cariñoso amigo Billy ¿verdad? Don Romero Rafael Romero tuvimos también de Centro tuvimos también el apoyo del amigo Charlie Sánchez de Edwin Martínez de Celeste Motori y fíjate que bien un pueblo dominicano que nos apoyó ahí y ustedes los medios que claro eso no se discute bueno gracias William por estar acá amigo director general de Centro que creo ilustrándonos un poco de estas iniciativas que ha tomado el gobierno yo en la parte final digo honestamente que mucho tardaron los gobiernos de República Dominicana para intervenir esa parte del jardín botánico pero como dicen por ahí nunca es tarde si la dicha es buena gracias tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos los medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3661 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país